Yo sí quiero empezar llamando la atención sobre la manera en que me siento en este momento en el debate. Primero pues el irrespeto de todo el mundo hablando, cochicheando de un lado para otro, que hace que definitivamente pues lo que aquí se evidencie es una imposibilidad como de escuchar al otro y poder conocer los argumentos del otro y poder debatir alrededor de los argumentos del otro. Y la otra es que me siento más o menos como cuando uno le anuncia que tiene un parcial al otro día y que ese parcial define la nota final de la materia y usted termina estudiando a las 2, 3, 4 de la mañana porque además el texto no lo pudo descargar, el texto de estudio no lo pudo descargar porque tuvo dificultades para acceder a la plataforma. El hecho de que un proyecto de ley esté publicado en la Gaceta no quiere decir necesariamente que se tenga que ser estudiado. Nosotros, inmediatamente, nosotros en las comisiones debatimos proyectos de ley publicados hace más de un año. Aquí lo que determina el orden para la preparación de los proyectos de ley es el anuncio que se hace por la parte de la presidencia de los proyectos a ser debatidos y hasta el día de ayer lo que había programado hoy era un debate de control político. Luego, no pudimos abordar, porque claro, si esto hubiera estado programado desde la semana pasada o si se lo hubiera dado plazo hasta la semana siguiente, hubiéramos tenido 8 días para hacer un análisis juicioso de la ley de presupuesto general de la nación como es debido y poder debatir alrededor de todos los puntos con mayor profundidad. Pues no obstante, aquí estamos. Y así funcionan estas cosas y lastimosamente, pues lo que le queda a uno entonces es tratar de evidenciar algunos elementos. A mí me parece que en un país donde la red hospitalaria se está cayendo y acabaron con el fondo de mejoramiento hospitalario, donde la infraestructura de las universidades públicas del país está en el piso, donde tenemos cientos de miles de familias viviendo en Tugurios, donde no hay acceso a agua potable en buena parte de Colombia, destinar 47 billones de pesos para el pago de la deuda es un asunto inmoral. Porque acá lo que estamos controvertiendo entonces o poniendo en contraposición es cumplirle a unos acreedores o satisfacer las necesidades más básicas de los colombianos. Y además es una deuda que no se ha revisado. Nosotros hemos pagado más de dos pesos por cada peso que hemos prestado. Aquí hay realidades también incluidas dentro del presupuesto que no se han atendido como deben. El desfinanciamiento de las universidades públicas del país supera los 11 billones de pesos. Y este año el sistema universitario estatal hace un clamor. Y es que dentro de ese presupuesto general de la Nación se ha incluido un aumento para la base presupuestal de las universidades de cerca de la inflación más del 4%. Esto debido a que ellos se han tenido que asumir el aumento de los salarios producto de la producción intelectual de muchos de los profesores que tienen un aumento de cerca del 2.95%. Más el aumento del 1% que el gobierno nacional ha hecho a los salarios. Sin ningún aumento por parte del gobierno para cubrir este déficit. Siendo así, pues yo sí hago por lo menos... Voy a solicitarle a la cabina de sonido, le permita terminar la intervención al representante Víctor Correa. Yo sí, de manera respetuosa, le saco esa solicitud. Hay que atender hoy el déficit estructural que tienen las universidades públicas de Colombia. El discurso de la educación no puede ser un asunto bonito de salir a decir es que por primera vez en la historia, cosa que no es cierta además porque, de hecho, en el año 2010 fue la primera vez que el presupuesto de guerra supera el de la educación, pero bueno, simplemente para salir a decir política, simplemente es que vamos a meterle toda la educación. Aquí hay realidades que nos desbordan, compañeros de la Cámara de Representantes. Ver hoy la situación de la infraestructura de la mayoría de las universidades públicas del país lo hace a uno lamentarse de cuáles son las verdaderas prioridades de Colombia. Yo los invito entonces para que revisemos de manera juiciosa, para que no nos aceleremos en este debate, para que seamos responsables con el pueblo colombiano y presentemos con los argumentos concretos, presentemos luego de una preparación seria de este proyecto de ley cuáles son las posiciones que tenemos frente al devenir político, frente al devenir económico y frente a las prioridades de inversión de la nación. Muchas gracias.